Javi, ustedes estudiaron una serie de 50 organizaciones, proyectos, empresas y encontraron lo que llaman el Pentagrowth, las cinco palancas de crecimiento acelerado. ¿Cuáles son esas cinco palancas? Entonces, 50 organizaciones que habían crecido más de un 50% por año durante cinco años en usuarios y en ingresos, hacen cinco cosas diferentes. La primera es, conectan a través de la web, de lo social, de lo móvil, de la internet, de las cosas, más cosas entre ellas. Y cuando los negocios consisten en conectar, cuantos más lugares, personas, situaciones o ambientes conectes, más puedes crecer. La segunda es que no solo agregan inventario con su propia producción, sino que recogen lo que está disponible en el sistema, plazas vacías, habitaciones de frías, lo que sobra es la nueva materia prima. O van más allá, cogen lo que está disponible y en abierto. Cualquiera puede escribir una enciclopedia basada en Wikipedia, por ejemplo. La tercera diferencia, la tercera cosa que hacen es aprovechar todas las capacidades de los ciudadanos. Los ciudadanos ya no somos unos menos espectadores, administrados, consumidores. Los ciudadanos somos jóvenes, estamos educados, estamos conectados y tenemos la capacidad de producir, de producir transporte, producir alojamiento, producir financiación. Tenemos la capacidad incluso de ser copropietarios de nuestros propios proyectos. El que aprovecha todas estas capacidades puede crecer más rápido. La cuarta cosa que hacen diferente es instrumentar a los socios de negocio. Se dan cuenta de que la competencia ya no es entre personas, sino entre sistemas de negocio, entre placas tectónicas. Y entonces, o comparten sus mercados y los abren a terceros, como hace Apple, cuando te da la posibilidad de escribir una app para su mercado, o van más allá y te dan todos los instrumentos para que su sistema devenga el estándar. Como hizo Android para contratar a Apple diciendo, oye, os doy Android en abierto y así Samsung, Panasonic, Xiaomi lo han convertido en el estándar en número de móviles en el mundo. La quinta cosa que hacen diferente es compartir conocimiento. Creíamos que el conocimiento que valía era el que tenías guardado en un cajón. Lo que estamos aprendiendo es que el conocimiento que vale es el que se usa. Y a veces para usarlo tiene más sentido ponerlo a disposición de los ciudadanos que mantenerlo guardado. Las organizaciones que han sido capaces de que muchos ciudadanos entiendan que aquello que comparten les pertenece a ellos también, son capaces de crecer más rápido. Javier, fantástico. Pues nos vemos en Colombia en SESC. Acciones creativas en febrero de 2016. Muchas gracias. Gracias, Conrado. Qué ilusión.